una una web donde básicamente indica el día en que te tienes que sentar a cagar en base a donde vivas vale para que cuando caguen toda esa mierda llegue a macros mientras que están quitando esto francia con sus protestas sabemos que son únicos en eso eso hay que dárselo empezaron a hacer también varios revuelos en esto porque ha salido una peli que se llama en las profundidades del sena que va precisamente de que se va a hacer un triatlón vale me acaban de poner por aquí la razón literal que es el problema de hecho que tiene ese río porque pone si hay desagüe de aguas negras se debe pensar que muchas que muchas personas mal utilizan el sistema y lanzan cosas de procedencias curiosas y puede que el agua literalmente contenga químicos que si afecten por lo menos a la piel eso eso puedo confirmarlo el agua es que está en la mierda por eso te digo en plan para para hacer un nado concreto pues no pasa nada pero para uno olímpico que es bastante más tiempo de lo que yo estaría en el agua el tema es que querían hacer eso y cuál fue el problema que no tuvieron en cuenta cómo se lo iba a tomar la gente hicieron una peli recientemente la peli y literalmente va de las profundidades del seno de cómo una señora quiere básicamente bueno la presidenta en ese momento de francia guiño guiño quiere hacer sí o sí la carrera del triatlón vale pese a que a que le intentan explicar que no se puede hacer porque hay tiburones en el seno y tal porque la película no es sólo una crítica a la idea de este hombre de hacerlo del seno sino también a la contaminación y tal que se está generando y todo el rollo y claro la señora dice que bueno que hay que matar que eso no importa que no sé que no sé cuánto lo habla voy a contestar por cierto a un mensaje que me han puesto por aquí por lo pronto el seno históricamente tiene que tener hasta cadáveres y no pocos no sé si hubo una limpieza o algo de ese ese lugar donde las más fiestas en cadáveres literalmente o sea ahí voy a miraros una cosa un segundo tú sigue hablando yo voy a mirar por cierto gente como este juego no tiene sistema de hambre como tal yo puedo quedarme afk en un lugar seguro y os dejo el servidor abierto si queréis vale vale para cuando lo queráis y yo no esté por tema horarios y tal lo decís y ya está dale dale eeeem y el tema fue ese entonces la peli se basa en como una chica eeeem que estudia tiburones eeeem con su equipo pues estaban estudiando un tipo de de tiburón eeeem y resulta que bueno que el tiburón este es más peligroso de lo que pensaban porque había mutado además me hace me hace cierta gracia ah ya sé cual es se la vio se la vio mis padres y me dijeron te lo recomiendo vale eeeem que que esto lo quería mirar porque es verdad porque a mí me sonaba vale para aquí el que el que no se acuerde lo siento si 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 soy partícipe de ese país em chorri eeeem y a mí me sonaba que no se podía eeeem que no te puedes tirar el río digo no que ya se va a estar prohibido es ilegal desde el el mil novecientos veintitrés porque será y es ilegal desde la goma europea no por encima tírate tú ahí capaz de estar saludando a tu abuelo también te voy a decir que justamente que justamente sea parte de la ciudad que más como decirlo suavemente sin que se me enfade en en la peor parte de mis compatriotas los putos parisinos son posiblemente la peor escoria así lo digo que por culpa de de esa gentuza es por lo que por lo que todo el mundo conoce al país entero como mierda es lo peor hasta lo peor de todo hasta los belgas lo saben y ya me jodería que los me vale verga es que o sea el tema es como se te ocurre con todos los problemas que si yo he ido a reparar y todo ponerte a hacerlos nadar en el puto cena es que no tiene sentido o sea a ver a mi lo que me sorprende es que nadie haya ido a por lo a por lo más sencillo para criticarlo oye oye no crees que si es ilegal por algo será ya pero como el presidente a ver esto es como todo el otro día me encontré un chico diciendo el otro día mi padre me respondió con una pregunta muy absurda con una esta muy absurda si básicamente el padre le dice no sabía que votar a un partido que oprimía a la gente gay me oprimiría a mi también a la larga y claro esto hacía referencia a que al parecer su padre pues es votante de un partido de derechas que no se menciona para tronco vale que lo del tema de oprimir gente pues les pone les pone harto les pone igual que en este juego le pone a los árboles quedarse atascados en otros árboles y claro tengo cuatro árboles encima de un árbol resulta que el hecho de votarles pues sorpresa que no les salió tan bien y claro lo dice en plan le está hablando con su hijo y le está diciendo cómo iba a saber que esto nos iba a salir mal pero cómo iba a saber yo que sabes en plan cómo iba a saber yo que que votando a los que a los que dicen literalmente a los maricones estos o no lo he dicho como sabría yo que eso igual acabaría afectando no solo a los maricones de esos sino a la gente en general es que de verdad me hace mucha gracia porque es como no pero es que es imposible saber que un partido opresor te va a oprimir y es como sí voy a hacer como que te doy la duda tío por favor árbol que al menos uno que caiga que se están quedando todos los árboles en el árbol que ya me está dando cosas es que claro me está dando cosas romper el árbol que sostiene los árboles porque digo a ver todo esto va a caer perdón es que estaba mirando una cosa Ya estoy. Vale. No, pero... Pero ya que se... Cada loco con su tema, ¿sabes lo que te quiero decir? No, si yo... A mí eso me genera más risa que otra cosa porque... Se os salió redondo el fuego. Se os salió redondo. Yo solo me puedo reír cuando hacen ese tipo de... Observaciones. Se ve mal, wey. ¡Uh! ¡Ah! ¡Aquí está bien! ¿Estás raro? ¿Estás raro? Ah, las espinacas Sabes que, o sea, yo Yo me río mucho del tema ¿Vale? Porque yo, joder, yo tengo amigos que votan a todo A todo Cuando digo a todo Eh, cuando digo A todo Es que yo Me hace un amigo mío, yo creo que sale El señor gracioso austriaco Con bigotillo Y dice, hombre, pues tampoco se equivocaba tanto, eh Yo tengo amigos que votan De todo ¿Sabes? Y yo qué sé, me hace cierta gracia Que los pobres Más de uno de los pobres están como ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no voy a ir a votar Directamente Hubo Uno en la mesa electoral Con lo de Europa Que literalmente Le estaban haciendo bullying Porque tenía el Este de verde Y tuvo que En vez de Tú sabes que los tienen todos colgados Y que Se ve bien de qué partidos son Pues este se lo guardo por dentro de la camisa Hostia, eh O sea, ese es el nivel Y Y el pueblo está lleno de Tienes las dos españas Tienes Desde El puto viejo Con Con el aguilucho En el balcón Hasta En cada uno de los stops Y Y Señales Y todo Pegatas Y Y Grafitis Antifascistas Tienes de todo Tienes para elegir Elige Levando Yo Yo Donde vivo Yo son casi todos Pro aguilucho Del señorito este De Balecón Aquí 50 50 Yo Es que Donde vivo Es más Un De hecho Y Que os interesa Pues Mira Decir que El pueblo Es bonito Mire Mire El Índice De Votación Sabéis Que Que Tres Bueno Cuatro Partidos Empezaron a salir A full Coméntame Empezaron a salir A full Obviamente Los verdes Obviamente Obviamente Los rojos Obviamente Y De repente Se colaron Dos Uno Me hizo ilusión Y Y El Otro Me hizo Grafe Comenta Uno Uno es El El PCE Sabéis Cuál es No El Partido Comunista Español Ah No Es que A ver Yo me he quedado En el de Se acabó la fiesta La verdad ¿Cómo? ¿No conoces Ese partido? Sí El de Albise Sí El que es Como una ardilla Con máscara de anónimo La verdad Sí, sí El de Albise Un poco absurdo Pero Está divertido Albino Los ardillas Escúchame Que sí Que es el pavo El pavo Que iba Todo lo de Desocupa Que ahora Ha hecho Su propio Partido Político Que va Yo que sé Cada uno Con sus Mierdas ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, mira Yo tengo uno Que se llaman Mapaches Anónimos Si me das comida Estoy feliz Yo que sé Al final Es lo que Tienes Ya es que Mira Personalmente He llegado Tal punto Vale Hola Ha llegado Tal punto Que es como Mira Es que ya Ya paso Es que he desconectado De esa vena De todo Porque es que ya Llega una Esta que es como Mira Ya que me voy a tener Que estar preocupando Por algo Al menos Que no sea por esto A ver Yo Yo es que Como ya llegó Un momento En el que Me hacía cierta gracia En la situación Pues Yo ya lo miro Ya no con Ya no con decir Con resguemor Sino con decir Joder Mira 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 como se pegan Mira como se pegan Los niños ¿Tienes piedra? Eh no Tengo mucha madera Necesitamos Muchísima piedra ¿Eh? Yo Por eso estoy diciendo De ir a por el Séptimo ¿Puedes venirte pa' acá? ¿Consejo es pa' matarlo? Por supuesto Fuego Vale ¿Puedes venir pa' acá? Así nos reunimos Y nos armamos Voy Por fin Gracias No sé Yo es que ya es eso O sea Ya es una zona Donde digo Mira ya Paso Que se maten entre ellos Que Total Salga lo que salga A ver Yo es que nunca me he peleado Con el tema Yo siempre me lo tomo a risa Yo es que normalmente estoy acostumbrada A que opinión que se dé Opinión en el que tengo una lanza en el cuello Entonces yo me quedo en una esquina Y cogía Sabes que diga yo Mejor no me emito Y ya está Porque incluso por ser la política Me sentencian Así que Uy, quita, quita Chisme Chisme Uy, 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 uy Pero 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 Que día tan bonito es este Como pa' que me cuenten chisme Uy, 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 uy Una vez acabado Directo Te tengo que comentar Chisme Pero además Chisme potente Pedro, Pedro, Pedro Nada, gente Termino directo Venga, gente Hasta luego Entime Y se estime Pedro, Pedro, Pedro Se estime El pega a la oreja Y no se va a enterar De una mierda Si Si Yo justamente Mi Un momento Un momento Que cierro directo Vale No, no, no Estaba leyendo un grupo Si Yo El directo importante Es el mañanero Yo Por la tarde Estoy porque quiero Claro Ya no se habla ¿Cómo? El techo del muelle Perfecto Yo Me voy a pasar por ahí Para verlo En cuanto a manejar Te acompaño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sí, sí Además Es que Es que es eso O sea Chisme 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 ¿Pero tiene que ver Con alguien? Uy Escuchadme Que ya muy mal El silencio Y Es que el chisme Chisme Es que a mí No me puedes dejar así Por no quedarte Con las ganas Es que Es que Que parece que no me conozcas Que yo he llegado a terminar directo Eh, eh Después de haberlo iniciado A los 15 minutos Simplemente porque me digas Pues hay chisme Y tú Ah, bueno Bueno, chicos Hasta aquí Y no, no Ni avisar Ni nada Y decir Buena cuenta No es que estás en directo No, ya no Vale, pues si quieres Silenciarlo un momento Sí, sí, sí Gente Me vais a escuchar a mí Pero no es tan maravillosa gente A ver Un segundo, eh Voy a Voy a bajar Un poco esto Cuéntame A ver Un segundo Compruebo Que no es el tiempo ¿No es el tiempo? ¿No es el tiempo? Vale Perfecto Vale No es el tiempo Vale Gracias 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 Gracias